Dibium Gabu Dibium Gabu Dibium Gabu Everybody know mucho llaro a jenpien Jenpien, 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 jenpien Manu kata bane mucho llaro a jenpien, jenpien, jenpien Jijay chandra ahe taaran me, ahasino hazaaran me Thohane gulwaaran me, ahe masth nazaaran me Suhae thohu suhaabaran me, thohu sade hoi sharan me Mujhi dil ji pukaran me, mujhe rastan chaaran me Jenpien, 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 jenpien Jibium, kabu, jibium, kabu, jibium, kabu, jibium, kabu Jihay mullay buchyat yigala, kedao thohu at jar karay, musa thohu pjyar karay, pala thohu dhar karay, jan bhe thohu nisar karay, mullay thohu singar karay, muhtay thohu at baar karay, pao bai thohu har karay, Jempien, jenpien, 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 j ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!